RD Éxito, episodio 425. Nosotras como mujeres emprendedoras estamos realmente cambiando los paradigmas del emprendimiento. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Alex. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Alejandra Torres desde Bogotá, Colombia. Alejandra, ¿lista para la parrilla? Lista. Qué bueno. Alejandra Torres es fundadora y CEO de Academia y Comunidad Musas. Una academia que hace programas de liderazgo para mujeres. Ha participado como inversionista en el programa transmitido por canal Sony Shark Tank Colombia. Y conductora del podcast Musas Inspire. Wow, amiga. Bienvenida a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos una primicia. Algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy. Muchas gracias, Alex. Y qué espectacular tu invitación. Me alegra mucho ser parte de este espacio donde promueves el emprendimiento. Pues soy en el fondo una buscadora, una exploradora y una creadora de proyectos regenerativos. Y uno de ellos es Academia Musas, que realmente surge de un proceso muy interior y personal, de transformación personal, de haber buscado muchos de los mejores mentores y herramientas para el liderazgo y para el emprendimiento. Y nació como algo muy coherente después de muchas cosas que practiqué en mí misma, acerca de cómo las mujeres podemos liderar, cómo podemos generar el mundo también y el planeta y transformar lo que estamos creando para que podamos sembrar más empresas sostenibles y conscientes. Entonces, muy feliz de compartir más de estos programas acá contigo. Y vamos a compartir y vamos a recorrer toda esa trayectoria que tienes como emprendedora, súper inspiradora. Pero antes, quiero comentar, estás en Bogotá, esa hermosa ciudad con una gastronomía súper rica. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito cuando eras niña, que preparaban en casa, que siempre pedías? ¿Cuál era ese plato? Mi plato así, súper bogotano, es el ajiaco, que es una sopa muy tradicional que comía desde pequeña en la finca con mi papá cuando éramos chiquitos y mis tres hermanos, nuestra familia. Nos encontrábamos los domingos. El ajiaco te alimenta el alma porque es pura papa y cilantro y pollo y es una sopa deliciosa que calienta el alma. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahora sí, vamos a abordarnos, a conocer tu genialidad, Alejandra. Si pudieras sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como mujer empresaria, como emprendedora que estoy creando esta comunidad es esta. Esto es lo mío, con lo que genero más impacto. ¿Cuál sería esa fortaleza? Pues mi fortaleza nació de haber estado en estos mundos corporativos muy competitivos en el mundo financiero, aprendiendo de números y de estructuras y viviendo mundos bastante duros a nivel, digamos, personal. Y nació mi fortaleza cuando me pude entrar más profundo a entender qué es lo que me hacía realmente única y diferente. Y conecté después de como desmitificar muchos modelos y paradigmas en torno al emprendimiento tradicional y la inversión. Entrar muy profundo a conectar con mi capacidad desde la energía femenina que hombres y mujeres tenemos, que es una energía que es más profunda, está más conectada con la tierra, es una energía naturalmente abundante, es una energía creativa y creadora, también intuitiva, y es una energía de la cual se puede gestar cualquier proyecto. Cuando aprendí a conectar con esa energía, dije, wow, quiero realmente ahora, ya que sé cómo hacerlo a nivel personal, quiero aplicarlo a nivel colectivo y tanto ayudar a más mujeres que conecten con ese equilibrio y puedan equilibrarse para ser más empoderadas y brillar más y transformar, pero también desde los proyectos que voy a apoyar, que son empresas sostenibles y regenerativas lideradas por mujeres. Nuestras mujeres emprendedoras, ¿verdad? Que las amo, las queremos apoyar, obviamente, en todos los sentidos. Has escogido ese nicho en particular. Estaba explorando tu podcast, tu página, que estaba haciendo cosas extraordinarias allí. Te pregunto, para nuestras emprendedoras de gente de éxito que nos escuchan en todas partes del mundo, un tip práctico que puedan llevarse nuestra gente de éxito de ti en cuanto al emprendimiento femenino, que puedan ponerlo en práctica hoy mismo. ¿Cuál sería? Sí, yo les diría que crean en ellas mismas. Nosotras como mujeres emprendedoras tenemos muchas ideas. De hecho, por ejemplo, para dar una cifra en Colombia, más del 70% de las empresas hoy en día están siendo iniciadas por mujeres, pero aún hay brechas importantes en el acceso al capital y a poderlas escalar a un siguiente nivel, ya a un nivel más de inversión. Yo les diría que no le teman a ese mundo y que crean en ellas mismas, porque estamos realmente cambiando los paradigmas del emprendimiento, y es un momento histórico para hacerlo, y que se crean lo suficiente para salir a pedir ayuda, a buscar capital, a buscar esa alianza que les puede llevar su emprendimiento a un siguiente nivel. Es el momento para cambiar las cifras y las desigualdades y brechas que aún existen. Fíjate, que crean en ellas mismas, y muchas veces puede ser a lo mejor una decisión para algunas, pero para otras puede ser un gran reto eso de creer en ellas mismas. ¿Cómo recomendarías que comience este proceso de que en efecto puedan creer nuestras emprendedoras que probablemente sí, pero tengo duda todavía? ¿Cómo puedo realmente fortalecer eso en ellas para que crean en efecto en ellas mismas y se lancen? Sí, Alex, es una pregunta apasionante que es la que me ha guiado a crear Academia Musas como un lugar que enseña paso a paso a que las mujeres se miren e integren sus diversos aspectos de vida desde lo femenino, y empieza por el amor propio, y justamente el primer módulo de nuestro programa se llama Amor Propio y Transformación, porque ellas deben primero mirarse. A nosotros nos enseñan, y el gran paradigma del liderazgo es que tenemos que conseguir más herramientas técnicas para poder emprender, y que el liderazgo se puede hackear o se puede, digamos, lograr de un día para otro. Realmente esas herramientas, pues, son útiles, pero no son la esencia de un negocio. Un negocio y un emprendimiento nace de una convicción y una alineación coherente con quienes son ellas en esencia, y con un amor propio, donde se tienen que amar. Entonces, pueden entrar a mi página, o, pues, en general, a entender que su trabajo es primero mirarse y amarse lo suficiente para creer en que sí son capaces, que son suficientes, que no necesitan más afuera. Y es un proceso interior que empieza porque escriban, por ejemplo, un diario. Hay muchas herramientas que pueden hacer, que saquen tiempo todos los días para cuidarse, para consentirse, para sanar sus heridas también, y esas creencias limitantes con las cuales muchas mujeres hemos sido criadas, y realmente trasciendan, digamos, sus creencias y empiecen a reinventar sus narrativas. Entonces, yo las pondría todas a escribir qué es lo que quieren, atreverse a visionar, a pintar, a sacar toda esa creatividad femenina, y ponerla al servicio primero de ellas, y que también siempre busquen un espacio para ellas, para nutrirse, que eso no puede ser negociable en tu agenda, que tú pongas a todo el mundo de primera, que eso es lo que hacemos mucho las mujeres, antes que a ellas mismas. Yo creo que con esos dos simples cambios de vida, ya empiezas a tener un espacio realmente donde te dejes crear lo que tú deseas para tus vidas. Sin lugar a dudas. Ahora, entrando en tu emprendimiento, en tu negocio, ¿en qué consiste tu modelo de negocio y cómo generas? ¿Cuáles son las líneas de entradas de dinero en tu modelo de negocio? Show me the money. Es apasionante porque mi negocio realmente también está en un sector muy lucrativo que tiene que ver con las plataformas de e-learning, las academias virtuales que están en explosión y crecimiento, entonces son sectores realmente que con la pandemia se han acelerado y ya venían con un crecimiento muy grande, porque la educación informal de las personas y el sector educativo se está transformando y las personas realmente están buscando educarse ya mucho más allá de las ciudades tradicionales de universidad, sino que ya la educación es continua para un ser humano y se enfoca mucho también en el tema de desarrollo personal. Hay empresas globales como Mindvalley que ha llegado a millones de usuarios con sus programas en bienestar emocional, en equilibrio de vida con el trabajo y en herramientas para liderazgo. Entonces, Academia Mozas está fundamentado en ese modelo de online learning y tenemos un sistema de aprendizaje, un LMS, Learning Management System, donde enseñamos los programas las mujeres que quieren trabajar con nosotros en nuestros procesos de aprendizaje, compran ese Mastermind y ese programa online que ofrecemos. Tenemos dos programas actualmente y yo lo complemento con mentorías individuales y grupos, todo un tema de comunidad y acompañamiento, donde hacemos llamadas en grupo y se vuelve mucho más profundo el aprendizaje. Hemos llegado a más de ocho países, creo que estamos como rompiendo ya para volverlo un producto para la mujer hispana que quiere acceso a este tipo de programas de liderazgo que están muy orientados a ellas y sus necesidades, pensados en ellas con una comunidad muy amplia, muy hispana, muy global. ¿En qué momento le dijiste sí a esta idea? Porque sabemos que tenemos muchas ideas y esa mente de nosotros emprendedoras constantemente está como incubando una nueva idea y se me ocurrió esta nueva idea, pero no podemos llevarlas todas a cabo. Entonces, llévanos al sitio. Estabas en Bogotá, estabas tomándote un ajiaco. ¿En qué momento le dijiste sí, voy a hacer esto con las mujeres emprendedoras? Cuéntanos para vivirlo contigo otra vez. Yo después de que viví un cambio profundo de vida, yo estaba como directora en el Ministerio de Ambiente con un cargo muy importante y decidí cambiar mi vida porque quería más equilibrio, quería realmente rediseñar mi propia vida. Y después de hacer muchos procesos conmigo y entender, pues me di cuenta que había muchas ideas y también tuve una coach que me ayudó a definir cuál era mi idea. Hice un proceso con ella donde 50 ideas para ganar dinero y de una de esas 50 era esto, era Academia Musa. Pero realmente la que más me generó impacto era una combinación de saber que era algo que yo amaba hacer y que lo había hecho conmigo y que sentía que solo desde mi profunda experiencia podía enseñar y mentorear a mujeres que estuvieran en situaciones similares. Y dos, me daba también un poquito de miedo porque sabemos que vamos a hacer algo que nos va a expandir, que nos va a hacer crecer, que nos va a generar un crecimiento y una evolución en nosotros. Entonces fue esa combinación. Muy emocionante. Ahora, amiga Alejandra, esto de emprender no es como los latidos del corazón, sube, baja, sube, baja. No es una línea recta, ¿verdad? Quiero que saques de la ficha uno que recuerdes que te haya dolido porque detrás de ese evento estoy seguro que tienes una gran lección para que la compartas con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el rodillazo que te diste? Pues yo creo que el año pasado yo ya tenía un programa desarrollado virtual. Entonces creo que fuimos unos como pioneros en ese espacio, lo cual nos posicionó relativamente bien el año pasado durante la pandemia. Pero de todas maneras, lo que ocurrió, ese golpe inesperado a nivel mundial nos hizo repensar muchas cosas en Musa. También pues tenían unos aliados en la parte también de Capital Semilla, que se llama Musa Sin Best, que tuvieron que retirarse por temas económicos. Entonces le sirvió de mí una mayor profundización. Lo que yo aprendí de eso es que, claro, pueden pasar cosas afuera que te pueden destabilizar de un momento a otro. Nos hizo mirar y repensar los programas. El Mastermind, que es el más intensivo, lo pasamos de mayormente presencial a mayormente virtual y lo pude adaptar de una forma que creo que lo terminó mejorando el producto. Y en Musa Sin Best fue también un compromiso de ir más profundo en mí misma y comprometerme aún más. Entonces para mí el gran aprendizaje es que cuando hay tormentas que van a venir, también es como entender que los negocios son cíclicos. Es como conectar aún más con esa energía femenina de la ciclicidad y profundo a las semillas de lo que estás creando. Podar lo que no se necesita. Es mirar tu emprendimiento como una planta. Es una muy buena alegoría de lo que puede pasar. Ir muy profundo a entender cuál es ese valor único de tu negocio. Tuvimos como la fortaleza de rediseñar los productos, volverlos más digitales y gracias a eso atraímos a mujeres de afuera del país, que era la primera vez que lo lográbamos. Y creo que hoy en día Musa está más fortalecido gracias a este trabajo. Pero entonces sí hay que saber también soltar, porque uno puede tener muchos como planes de negocios y como unos números en la cabeza y pensar que uno, ¿qué voy a hacer si no logro estas cifras? Todo eso puede pasar. El mundo es muy incierto. Sí, va a continuar pasando. Claro, estamos en un mundo mucho más incierto. Estoy seguro que tienes también una libreta de momentos consentidos, momentos sabrosos, como le digo yo, momentos sabrosos como emprendedora. Uno que sea de tus más consentidos que puedas traernos acá. ¿Qué era eso que te pintó la sonrisa de oreja a oreja? Ese evento, ese logro, esa gran venta. ¿Qué sé yo? Cuéntanos para vivirlo contigo. Es difícil escoger porque la verdad ha sido una aventura tan hermosa. Cada vez que se gradúa un grupo de mujeres de uno de mis programas, que fue un programa que diseñé junto con unas mentoras increíbles, es como verles la sonrisa a ellas, ver que sus vidas se han transformado. Cada nueve meses tenemos un nuevo ciclo de mujeres en nuestros programas. Cada vez que se gradúan es uno de esos momentos. Yo quedo como totalmente... Eso no se paga con nada. ¿Cómo saber que realmente has podido ayudar a estas mujeres? ¿Recuerdas algún caso en particular que lo tengas bien claro de alguna de estas chicas? ¿Quisieras comentar algún caso en particular? Sí, quiero comentar un caso. Mariana Ferrer, que se graduó el año pasado, decidió crear una fundación basada en la historia de su hijo que tiene autismo y realmente ya decidió cambiar su vida, crear una fundación que se llama Los Amigos de Simón en honor a su hijo, que hace como un mes la mencionaron en un programa muy importante en Colombia y está realmente con esta fundación generando un impacto social en muchas familias que quieren saber cómo trabajar con estos temas de los niños diferentes, de sus hijos y cómo vivir esta situación con más amor y más compasión. ¡Qué emocionante! Eso a mí me toca mucho. Sí, eso me hace como... Y lo estoy viviendo contigo. Lo estoy viviendo contigo, Alejandra. Ahora te pregunto, ¿te gusta el picante? No tanto. ¿Y el qué? Soy mala para el picante. El ají, sí. Sí, sí, sí. El ají. Ok, bueno. Ponlo aquí al ladito de la mesa, ese que puedes tolerar, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Alejandra, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Podrías identificar tu mayor debilidad? ¿Qué es lo que no se te da mucho en esto de los negocios del emprendimiento? ¿Cuál sería? Sí, mi debilidad. Yo soy muy meticulosa en los textos que escribo y creo que mucho de lo que es musas es contenidos bien elaborados y me cuesta trabajo soltar eso. Tengo que estar revisando cada párrafo porque sí, o sea, me cuesta mucho como soltar en este tipo de apoyos. Creo que ahí tengo que pensar cómo hacer lo mejor. Ahora, una persona, Alejandra, que admires, que te gusta lo que está haciendo y por qué. Viviana Otálvaro, que es una de las emprendedoras de Musas Invest, que tiene una empresa que hace abrazadores. En la pandemia, esta empresa explotó en ventas porque lo que estaban haciendo era vender un muñeco, pues que es como una especie de apoyo para las personas que desean recibir un abrazo. Y gracias a este producto, esta empresa ha cambiado también muchos corazones y ella es una emprendedora con un modelo de negocio social de alto impacto, que admiro mucho. Una de tus herramientas favoritas para tu negocio que quieras recomendar a gente de éxito. Una herramienta que uso muchísimo es el Asana, que es una herramienta colaborativa de trabajo en equipo, donde seguimos todas las metas, todo se puede subir ahí, se puede subir, pues como nosotros tenemos un podcast, tenemos unas publicaciones mensuales bastante profundas. Ahí en Asana es una herramienta espectacular, colaborativa para llevar a cabo cualquier negocio de manera virtual. Tu siguiente gran paso, ¿qué te quita el sueño hoy? Te cuento que estoy escribiendo un libro de mi vida y esto es, estoy muy emocionado porque quiero publicarlo este año, porque este año cumplo 50 años de vida. Tengo una premisa, yo no sé qué fecha exactamente es que tú cumples años, pero este año yo cumplo también 50, así que ahí está la premisa para los dos. Cuéntame, háblame de ese libro. No, pues el libro es una profundización de justamente como todo este camino personal que tuve que transitar desde las heridas de niña, desde todo lo que he vivido, porque creo que todos tenemos en nuestro interior unas heridas para sanar y creo que el libro ayuda como a que las mujeres y las personas en general se conecten con sus heridas y que también se conecten con su propio poder y su amor para que puedan realmente transformarse. Entonces el libro va narrando la historia de mi vida y también va ayudando cada capítulo con una herramienta para que profundicen en su propia vida y unos ejercicios de reflexión para que juntos vayamos un poco en ese camino de la transformación y el renacimiento. Te puedo pedir, por favor, tú me puedes, cuando ya esté listo, avisarme para colocarlo en las notas también del episodio y que la gente pueda tener acceso. ¡Claro! ¡Ay, Alex! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Yo feliz! ¡Feliz! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí! Ahora, ¿tú recuerdas cuál ha sido el mejor consejo que has recibido hasta hoy en los negocios como emprendedora que lo tienes bien presente? ¿Cuál es ese consejo que has recibido? Lo recibí de una mentora con la cual tomé un programa. Ella se llama Nisha Mutli, que es mi mentora de liderazgo femenino. Y ella decía que mires tu negocio como si fuera un jardín, no como un cajero automático. Claro, todos los días hay pues las presiones del negocio, hay el tema de la rentabilidad. Tiene que ser fundamental, pero me ayuda a tomar decisiones más a largo plazo, a pensar que estoy sembrando e invirtiendo en vez de solamente mirando costos y costos, sino mirando más en el largo plazo y generando, ojalá, un verdadero legado. Es lo que quisiera con mi emprendimiento. ¿Tu hábito de oro? ¿Cuál es? Mi hábito de oro es cantar. Tengo una banda y canto, me gusta mucho. Ha sido algo que yo era muy tímida cuando era más joven y realmente el canto lo veía como algo medio frívolo, ¿no? Y pues en el mundo del trabajo y todo era como algo secundario. Yo lo he elevado a una práctica que hago. Creo que el acto de cantar y conectar con la música me lleva a un estado de presencia, me ayuda a liberar el estrés y conectar con mi voz. ¿Cantas en la noche, en los fines de semana, cantas en la mañana, durante el día? Canto más los viernes. Los viernes es mi día donde me regalo la mañana para ir a cantar con mi banda y cantamos y montamos canciones. ¿Podemos verte? Sí, claro que sí. Tengo una página que se llama Totem, esa es nuestra banda, y tengo canciones escritas por mí a lo largo de los años que también van contando esta historia de la sanación y el renacimiento. Y también cobertos ochenteros. Te vamos a ver por ahí, Totem. Ahora, un libro, Alejandra, que te haya impactado, que quieras recomendar. Un libro. Sí, un libro que me impacta y lo recomiendo una y otra vez, es Cartole, que es El poder de la hora. Es un libro donde vas realmente a entender los pensamientos, te ayuda a volverse observador de eso que estás pensando. Nuestros pensamientos vienen de emociones, vienen de muchas cosas que a veces inconscientemente estamos ahí repitiendo y nuestra mente, si no la miramos, se vuelve como una parlanchina, como algo que está hablando y que no nos da paz. Yo creo que leer este libro me produjo un estado de paz profundo y me nutre mucho todo lo que hago, porque creo que cuando tenemos ese silencio y esa presencia en nuestras vidas, pues creamos distinto, lideramos diferente. Ahora sí, Alejandra, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Sí, se va todo, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy. ¿Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si empiezas nuevamente hoy? Guau, sí, pues lo vería primero como una oportunidad de reinventarme y de empezar de nuevo, lo cual me parece fascinante, porque creo que como seres humanos debemos transformarnos permanentemente. Yo haría como un retiro de dos o tres días donde me iría a un lugar natural, a conectarme con la naturaleza, a conectar con lo más esencial en mí, ahí cantaría, haría yoga, meditación, mucha caminata, estaría como en un espacio en silencio para gestar una nueva idea. También la empezaría a escribir, porque el poner cosas en escrito es fundamental para generar una nueva visión y duraría la siguiente semana poniéndola por escrito en algo claro, que cuál es la visión, cuál es el impacto, y haría un mini plan de negocios pues en la parte conceptual, antes de entrar a los números. Después de tener esa visión clara desde esa parte como muy profunda, generaría en la siguiente semana un grupo con un círculo de mentores, aliados, personas que me pueden ayudar a montarle como una mirada estratégica al tema de mercado que quiero impactar, a traer como conocimiento de afuera para no tener esa idea, y en la cuarta semana haría un plan ya de implementación y ejecución financiera para determinar cómo vienen los recursos. Perfecto, mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Alejandra Torres. Amiga, hay tanto que hablar en este respecto. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Pueden conocer todo lo que hacemos en www.musas.co, ahí hay una pestaña llamada programas, donde pueden explorar cómo son, cómo funcionan, y también la pestaña de Musas Invest, que es la que apoya a mujeres emprendedoras que estén liderando negocios sostenibles. También tenemos pues una comunidad en Facebook que se llama Comunidad y Academia Musas, que es un grupo privado para compartir y conectar con miles de mujeres que están alrededor del mundo hispano, compartiendo sus contenidos, y en Instagram estamos como Comunidad Musas. Excelente. Bueno, mi gente de éxito, ya sabes, sigue Alejandra Torres para que te envuelvas en este mundo de Alejandra. Alejandra, amiga, que no sea la última, pero antes de venirnos, ¿cuál es tu frase de éxito? Sánate, reinventate y transfórmate en la mejor versión de ti misma. Ahí está, mi gente de éxito, la escuchaste, Alejandra Torres. Alejandra, amiga, que no sea la última, será hasta la próxima. Muchas gracias, Alex, por esta invitación y un saludo muy especial a todos. Claro que sí, mi gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Alejandra Torres y tendrás acceso a toda esta información, la transcripción, su receta completa, todo lo que compartió con nosotros y mucho más. Y sobre todo, si historias como estas, como las de Alejandra Torres, son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento para que no te rindas o para que finalmente dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast porque mi misión es que no vayas sola o solo en este transitar del emprendimiento. Te llenes de esta dosis de inspiración diaria y también logres tus metas en tu emprendimiento. Mi gente de éxito será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto.